Esto tiene una historia muy extraña que viene el teletón de dos televisores a grabar aquí y cuando presentamos esta obra que van a escuchar, en el espíritu de la generosidad, dijeron, que algo a lo donen su guitarra. No sé, creo que, ¿no? Los chavos entonces dijeron, sí, que lo donen, adelante. Y nos acerca uno de los computadores de ese tono. Y dice, ¿qué se siente que vas a donar tu guitarra? Dijeron, ¿qué? Dijeron, ¿qué? No, no, no puedo, no, no, me quedo sin herramienta, pero sí se me estaría curioso. Para ustedes, Morena. Gracias. 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 Gracias.